Arrancamos Ciudad U en este martes y hoy, antes de ponernos a hablar de todo lo que tenemos que contarte, recibimos al doctor, el consultorio de hoy, Gustavo Marul, como le digo yo cariñosamente. Hola Gonzá, ¿cómo andás? ¿Cómo estás Miguel? El consultorio tenemos hoy. Este es el consultorio. ¿Qué dolores te aquejan? Me duele todo. ¿Te duele el alma? También. Mucho. Bueno, tomate, no sé, cinco de estos por día. Ahí está. Son legales, son opiáceos. Esperá, esperá, esperá. Totalmente legal. ¿Eh? ¿Está? Sí, me los trajo un visitador médico. ¿Está? ¿Así? Cero adictivos. ¿Cero adictivos? Sí, sí, vos dale tranquilo, vos tomá, tomá. Este es nuestro pase de comedia para hablar de qué serie, querido divisador. Una miniserie, el 2021 realmente muy buena que se llama Dobsic. Ajá. No sé si la escuchaste. No a la miniserie, no a la miniserie. La miniserie de ocho episodios de ULU, ¿sí? Que la distribuye ahora Star Wars, porque a ULU lo compró Disney, Disney se compra todo. O sea, tiene y te está comprando en este momento los medicamentos. Un Pac-Man es Disney, ¿no? O sea, hasta esto se lleva. ¿De qué va Dobsic? ¿De qué va? Está basada en una novela bestsellers que se llama Dobsic Dealers, Doctors and the Drug Company That Addicted America. Ah, no, pero vos ya que lo pronunciaste muy bien, ya sé ahora de qué va la historia. Sí. No sé lo que quiere decir todo lo que te voy a decir. Pero toda la cuestión de los opiáceos. Exacto. Y estas drogas que salieron bajo un laboratorio que las presentó, que era Prudwe, creo Prudwe. Big Pharma. Big Pharma. Big Pharma es esta farmacéutica que arma un medicamento, opiáceo, que de alguna manera promete calmar cualquier tipo de dolor y que es 1% adictivo. O sea, que no es adictivo este opiáceo. ¿Quién dice eso? Eso lo dice la farmacéutica con la anuencia de la FDA, que sería la que controla los medicamentos. Vendría a ser ANMAR para nosotros. Exactamente, de los Estados Unidos. Bueno, esto generó este medicamento que empieza a distribuirse. La serie pone énfasis en un médico de un pueblo minero que tiene muchos casos de dolores de todo tipo, porque es un pueblo de trabajadores de minería, y que a este doctor lo visita, un visitador médico, y le ofrece esta droga como realmente milagrosa, le llamaban la droga milagrosa, que calmaba cualquier tipo de dolor. O sea, digamos que está basado en hechos reales, ¿no? Basado en hechos reales que realmente los últimos, te diría, 15 años, es uno de los más grandes flagelos que tienen los Estados Unidos. La adicción y la muerte por sobredosis de estos medicamentos legales, ¿sí? Que arman toda una red de corrupción entre farmacéuticas, visitadores médicos, doctores, obviamente lo que hablábamos recién, el Estado también presente. El lobby farmacéutico muy fuerte. El lobby es tremendo. Hay un documental que es el crimen del siglo, que creo que cuenta esto por versión documental. Exactamente. No serie ficcionada como la que estás trabajando vos. Y la de lo mismo, en esa película, esta serie realmente está muy bien hecha, dirigida por Barry Levinson. ¡Apa! Vos, Barry Levinson es Rayman. Sí, no. Es Buenos Días, Vietnam. Estamos hablando de un número uno. Mentiras que matan, palabras mayores. Y Michael Cuesta, que es un tipo que sabe mucho de series, director de Sylvie Dunder, de Homeland, de Dexter. O sea, tenemos por detrás un equipo muy bueno y una actuación, te digo, para mí, ganó el Lobo de Oro en el 2021 Mejor Actor, de Michael Keaton. ¡Oh! El Batman de Tim Burton, pero en mi corazón está el Beetlejuice. ¡Es cierto! No, de Michael Keaton. ¡Tal cual, de Spielberg, Beetlejuice! Y un actor que hace de este médico, que es un médico buenísimo, que ha visto nacer a todos sus pacientes, que arranca recetando este medicamento y que él mismo termina adicto de este medicamento. Bueno, hay que recordar que en Estados Unidos Michael Jackson murió justamente por una sobriosis de estos opiáceos. Estoy pensando también en Prince, Heather Lesher, Philip Seymour Hoffman. Seymour Hoffman. Digamos, en Estados Unidos es una epidemia lo que está pasando, ¿no?, por la adicción que genera. Creo que se habla en esta serie de la droga del fentanilo, que es el componente que es un, digamos, es el opio pero artificial, digamos, sintetizado ya en el laboratorio. Exactamente, porque hay tres tipos, ¿no? Este es el opiocio más natural y está el que se va sintetizando al punto tal de que ya es directamente sintético. Y ahí sí interviene el fentanilo, que estuvo muy en boga acá hace mucho tiempo. Sí, sí, se lo cruzó con la historia de la cocaína adulterada que causó la muerte de muchas personas. Pero voy a pasar acá la mano, voy a traer algo. Sorpresa. ¿Qué es esto? Tomá, te lo tiro ya que estamos arrojando cosas. Mirá lo que te traje. ¿A qué te remite esto? No sé. ¿Algo te tiene que remite? Un salvavidas. Un salvavidas, bueno. ¿Fuiste bañero alguna vez vos? Sí, los bañeros más locos del mundo. Es lo máximo que puedo llegar a ser yo. Esto es el objeto que yo te tiro como enigma para la serie de la que te voy a hablar dentro de dos bloques. Planteaba el desafío con Gonzalo Marul. Tenemos un gran programa por delante. Ya hablamos de esta serie, viene el doctor Marul. Y ahora viene el bañero, ¿no? El guardavidas Gonzalo. Lo sabremos después del rando. Yamiro Cuay nos da la bienvenida a este, el último bloque de Ciudad. Hoy vuelvo con el divisador porque el hombre me dijo que iba a ser algo vinculado, no sé, ya dije un bañero, un guardavidas. ¿Qué tenés ahí, Gonzalo? Bueno, esto rápidamente remite a Bywatch y podría ser el auto fantástico lo que te vengo a traer porque hay un personaje de Bywatch que lo podríamos remitir ahí. Pero no, vamos a hablar de otro personaje de Bywatch que estaba interpretado por Pamela Anderson. ¿Por qué? Porque este año se estrenó, claro, Pam y Tommy, una serie, una miniserie de ocho episodios, 2022, también de ULU. Fíjate que hoy te traje dos de ULU distribuidas por Star Plus o Disney Plus. Bien, para que no digan que tenés una sola camiseta. Para que no digan que tenga una sola camiseta. Además, ULU es una TV on demand que nació en el 2017 y su mayor éxito fue el Cuento de la Criada. Y en el 2021 ya Disney la compró. O sea, tenés cuidado con lo que vos largues porque Disney compra todo. ¿Pam y Tommy? ¿De qué habla Pam y Tommy? Nos vamos a los 90. Ah, pa. Esa época que a vos tanto te gusta. Claro que sí. En algunos aspectos, en otros fue desastrosa. En los 90 están Pamela Anderson y Tommy Lee. Ícono sexual Pamela Anderson. Del momento. Sí. Se pone en pareja con Tommy Lee, que era el baterista de Motil Crew, una de las bandas de heavy metal, que en ese momento estaba como medio ahí. Sí, sí. Era del montón. No era número uno. Exacto. Habían tenido un par de éxitos, pero venían medio bajando. Ellos, la serie te va a contar cómo se conocen, cómo se enamoran. Pero el personaje protagonista al comienzo va a ser un electricista carpintero, que está arreglándoles la casa a ellos, cuando ya ellos se han casado, porque se casan muy rápidamente. Y Tommy Lee lo va a despedir y le va a decir que no le va a pagar nada de lo que le debe, que son como unos 7 mil dólares. Él vuelve a buscar las herramientas y Tommy Lee lo va a echar de la casa a balazo, con un rifle. Entonces este tipo, ya muy resentido, se mete en la casa y le roba la caja fuerte. ¿Qué hay en la caja fuerte? ¿Es cierto que le roba la caja fuerte? Le roba la caja fuerte, se mete con una traffic, la engancha y se la lleva. Abre la caja fuerte, hay un par de billetes, hay muchas armas. Se ve que a los norteamericanos les gustan las armas. Tienen una enfermedad con eso a los muchachos. Y hay un cassette de video. En ese cassette de video hay una cinta sexual que han grabado en su luna de miel, Pamela Anderson y Tommy Lee. Y la serie te va a contar qué pasa con esa cinta sexual. La historia del famoso video de Pamela y Tommy. Exactamente. Dirigida por detrás Craig Gillespie, que es el director de Jostonia y Lars y la chica real. Y también por Robert Siegel, que fue el director del luchador. Esa gran película que convierte en uno. ¿Cómo te cierro la historia? Va a poner foco en lo que sufrió Pamela Anderson. Va a tener un foco de hoy, del siglo XXI, como todo el patriarcado, a través de la distribución de ese video, la destrozó a Pamela y lo puso como un héroe a Tommy Lee. Pero yo tendría una crítica para hacerle a esto de la serie. La serie está muy bien, pero Pamela no estuvo de acuerdo en que se haga la serie. ¿No? No, no quiso que se haga la serie. Es más, ella está preparando un documental. ¿Y cómo consiguieron los derechos? Es que los derechos son de una nota que salió en la Rolling Stone en el 2014. Ellos adaptan una nota de una escritora que habla sobre el caso de la cinta sexual. ¿Qué pasa? Si Pamela no quiso y la serie habla un poco de lo que fue la victimización y cómo la destrozaron literalmente a esta mujer, la vuelven a revictimizar. Entonces ahí hay algo que uno no termina de creerle a la serie. Tanta, tanta cosa de ponerse ahora a revisar lo que fue el daño que sufre esta persona. Trada. Sí vuelven con lo mismo, por otro lado. Exactamente, porque si ella no quiere que se vuelva al tapete de lo que fue esa vida, ella quedó embarazada en esa época, realmente la pasó muy mal. La serie está bien, es muy entretenida para ver, pero le vamos a hacer esa crítica. Ella no quiso que la serie se haga y la serie se hizo igual. ¿Qué datazo que trajiste hoy con esta Pam y Tommy? Con razón estaba pensando cuando vi el afiche de la serie, es que están las cintas, los videocassettes, porque eran videocassettes, ¿no? Eran los videocassettes. Hay que hablar de que la actriz Lily James está muy bien como Pamela Anderson y Sebastián Stan, que es un rumano austríaco que vive en Estados Unidos, está muy bien como Tommy Lee. Las caracterizaciones que yo no las creía, es como te acordás con la serie Maradona, vos decís, esto no va a funcionar, en este caso está muy bien. Y aparte toma este hecho que fue esa cinta polémica, pero que en un momento, en los 90, fue como el tema que incluso me parece que la industria pornográfica también se tomó de ella. Es la primera cinta que empieza a distribuirse de manera en internet. O sea, te habla mucho de eso, porque el tipo que se la roba, la quiere vender en VHS y al primero que se la vende ya la copia. Entonces el negocio se le acaba rápido. El que agarra el negocio y realmente se hace millonero con el negocio es el que la mete en las redes. Ahí es donde está entonces. Ahí se mete el negocio, en internet. Guau, o sea, te cuenta un poco toda la historia de... Es muy interesante el caso. Es muy interesante el caso. Es muy interesante el caso. Bueno, doctor, muchas gracias por esta visita. Si me permitís, le quiero mandar un feliz cumpleaños a mi hermana, Eugenia Marul, que hoy cumple años. La colorada, que la quiero un montón. Perdón. No, por favor. Si lo tengo que mandar, Eugenia, te quiero mucho. Bueno, cumplimos entonces también con ella. Por favor. Gonzá, ¿nos vemos la semana que viene? Dale, Miguel. Gracias, querido. Dale.